La familia del adolescente de 16 años de edad que fue herida el pasado domingo en el cantón Jaramijó en una de sus piernas, presuntamente por su conviviente, un hombre de 56 años de edad, quien según la madre no está de acuerdo con esta relación amorosa, indicó que teme por la vida de su hija y de su familia. Hoy día la quiso herir, supongamos, y de aquí a mañana si sale hasta la puede matar. Y peligramos todas mis hijas y mi familia. También quiero que se haga justicia para mi hermana y que a mí cuando yo salga no me estén haciendo nada porque a mí me da miedo que yo me haga nada. Según sus familiares, la adolescente, quien se encuentra en estado de gestación, llamó a su hermana para que fuera a la casa donde vivía con el hombre de 56 años de edad y la ayudara, ya que recibió una herida con arma blanca en su pierna. Estaba acostada ahí en la cama, que ya no podía caminar y como que ya se estaba desmayando. Y ahí la trajimos y ya él mismo cogió el cuchillo y se la sacó. Un cuchillo que le pasó aquí en la pierna, le atravesó al otro lado. Fue trasladada hasta el subcentro de Santa Marta, en donde fue intervenida y revisada por los galenos que se encontraban de turno en ese momento. El presunto agresor de este hecho se encuentra aprendido para las respectivas investigaciones por parte de Fiscalía. Entre tanto, la familia de la joven agredida se encuentra preocupada en vista que no cuenta con los recursos económicos para solventar los gastos de un abogado y piden justicia por lo acontecido. Yo quiero que por favor los colaboren y los ayuden para que se haga justicia. Cuando se trata de intentos de femicidio es cuando una persona con arma de fuego o con algún tipo de arma quiere asesinar. Esto es atacando a los órganos vitales. En este caso la agresión es en las piernas, entonces a lo mejor puede ser considerada como una violencia intrafamiliar. Esto obviamente nos supo manifestar en este caso la parte judicial ya. Desde el Cantón Jaramillo informó Marcelo Ruiz.